¡Feliz cumpleaños Colo-Colo! ¡Feliz cumpleaños Colo-Colo! ¡Feliz cumpleaños Colo-Colo! Estrella número 30 fue el festejo anticipado para un nuevo aniversario de Colo-Colo. 89 años cumple el cacique, una historia que comenzó ese 19 de abril de 1927. ¡Marchemos todos al vivo y arrogante! Estas son las únicas imágenes de la gira realizada por Colo-Colo a España que el año, acá, nació la leyenda de David Arillano. ¡Feliz 89 años Colo-Colo! ¡Feliz cumpleaños Colo-Colo! ¡Feliz cumpleaños Colo-Colo! ¡Feliz cumpleaños Colo-Colo! Ídolos y grandes caciques que defendieron la camiseta blanca, figuras que están en la historia del club, como Charles Villarroel, hoy encargado del estacionamiento frente al Monumental, para muchos un desconocido. Pero este hombre fue parte del plantel que consiguió la séptima y octava estrella en los años 1953 y 1956. Evidentemente que puedo ser, a lo mejor, una reliquia, un longeo de Colo-Colo, porque yo jugué de 11 años en Colo-Colo. ¿Todos se acuerdan de mí? Es feliz, estoy feliz, que los colocolinos, teniendo el estacionamiento, que usted lo conoce, me respetan una alvaria. ¿Sí? Sí, Don Charles, aquí no se toca, aquí no hay lío, no hay problema, cualquiera que grita mucho, baja la voz, aquí está Don Charles. Solo tres jugadores de aquel equipo están con vida. Don Charles recuerda a quien fue su gran amigo en ese Colo-Colo campeón. Con Coahuá, Enrique, éramos del barrio, yo le puse el zampadero del fútbol chileno, ese hacía hablar la pelota. Villarroel recibe con alegría el nuevo cumpleaños de Colo-Colo. A pocos días de haber obtenido la corona número 30, destacó el trabajo de Tapia y sus jugadores. Además, mandó este sentido mensaje al pueblo colocolino. Yo felicito al hinchado de Colo-Colo, que es muy fiel. Cuando estuvo mal, Colo-Colo siempre lo acompañó. Ahora disfruten, gocen con el campeonato, como estamos todos contentos y felices, y ojalá este aniversario 30, esta coma 30, sea la mejor de todas.